Juan Manuel Pérez Cova será el director del heroico Cuerpo de Bomberos en la administración del gobierno de Claudia Sembaum en la Ciudad de México. Cova tiene la encomienda de poner orden administrativo en todas las áreas, aseguró Rosa Isela Rodríguez próxima secretaria de gobierno, misma que presentó al nuevo funcionario. Habrá diálogo y respeto para todos los trabajadores. No se trata de una persecución política contra el líder sindical Ismael Figueroa, pero se tomarán decisiones en cada uno de los lugares, sostuvo Rodríguez. Y resaltó, está nombrado por la jefa de gobierno electa Claudia Sembaum en el Cuerpo de Bomberos para poner orden administrativo. Para crear una buena relación con todos y cada uno de los trabajadores pero tú no puedes dar un buen servicio si no tienes orden, si tienes un clima de violencia, si vendes plazas, eso no debes seguir. Eso es lo que queremos hacer, primero poner orden y después ir tomando las determinaciones correspondientes. Pérez Cova es licenciado en Derecho, con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pérez Cova es licenciado en Derecho, con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.